Hoy, 52 minutos, entramos rápidamente en la última entrevista de este programa. Sí, días atrás se lanzó Politea, un chatbox que utiliza inteligencia artificial y se nutre de las leyes del Uruguay, de las propuestas y los programas de los precandidatos y de artículos de prensa para responder preguntas que tienen que ver justamente con la campaña electoral y las propuestas de los candidatos. Gracias a una capacitación especializada, Politea puede comprender y transmitir el contenido de las propuestas en lenguaje sencillo y accesible para todos los usuarios. Damos la bienvenida a Justin Graside, confundador de Sibirt, una startup que creó Politea y lo hemos tenido, no recuerdo porque yo no estaba en el programa en aquel momento, en la campaña electoral anterior fue uno de los hombres importantes del partido digital, siempre con esta doble inquietud de lo político y lo digital, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué es Politea? ¿Qué hace? Bueno, lo que busca es aprovechar el poder de la inteligencia artificial para acercar las propuestas y las leyes incluso que hoy están promulgadas en Uruguay a la gente. Digo, ahora creo que estamos viendo una revolución muy importante a nivel tecnológico de la inteligencia artificial, comparable o hasta más grande me atrevería de cuando empezamos a utilizar internet de forma masiva y la principal barrera que rompe es que yo le pueda mandar un audio o hacer una pregunta en lenguaje natural a una computadora y me conteste entendiéndome ese lenguaje natural. Del otro lado, Politea es un chatbot donde cualquier pregunta sobre propuestas, sobre leyes promulgadas, va a buscarla a una base de datos donde cargamos todos los programas de gobierno de los candidatos, las últimas noticias en las que hablan de propuestas y contesta esa pregunta, de nuevo la devuelve en lenguaje natural. Incluso las instrucciones están que no tome partido por ninguna propuesta, que vea automáticamente toda la información y que si hay algún concepto, tal vez que lo pueda definir con dificultad alta, lo económico, lo jurídico, también lo explique y dé algún ejemplo educativo para que ninguna persona se quede fuera de esa propuesta. Es algo que hoy ya puede probar cualquiera que esté mirando del otro lado. Podemos hacer la prueba en vivo, que fue parte de lo que hicimos, además nos colgamos al principio del programa. Teníamos una pregunta que yo le había hecho y ahora vamos a probar en vivo, si podemos mostrarlo para hacer en vivo, es ¿cuántas de las propuestas de los candidatos tienen una estimación de los recursos económicos que requieren para instrumentarse? Y ahí viene la respuesta que dice, de las propuestas revisadas, algunas incluyen una estimación de los recursos económicos necesarios para su implementación. Y ahí empieza a describir, según los candidatos, qué es lo que da. En el caso de Carolina Cose, no se encontraron estimaciones específicas en recursos económicos en las propuestas revisadas. En el caso de Laura Raffo, no se encontraron, bueno... La misma respuesta. Sí, 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 la misma respuesta. En el caso de Andrés Ojeda, Centros de Atención en Salud Mental, se menciona la creación de 25 centros en todo el país, pero no se especifica el monto, el costo exacto de esta implementación. Bueno, y ahí siguen tirando las respuestas. Claro, hay que ver bien... Parece que nadie hizo la estimación de Cose, casi nadie. Ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, es la sensación que me queda a mí de dar los programas, ¿no? Que no se declara de dónde salen los fondos para financiar las propuestas. Nunca. Sí. Al final hay un resumen que es interesante porque después de darte la respuesta te dice, ninguna de las propuestas revisadas incluye una estimación detallada de los recursos económicos necesarios. Es muy importante cómo se formulan las preguntas para ver cómo la inteligencia va a recuperar esa información. Exacto. A ver, acá hay varias cosas y esto también a mí me interesa que si alguno va y lo encuentra en un programa, que no se avise y lo agregamos. Pero acá hay varias cosas a tener en cuenta. Cuando uno habla de cuántas, por ejemplo, como estaba formulada la pregunta, que yo te decía, mirá, no sé cómo van a responder, pero hagámosla. Porque esto está en vivo y lo pueden probar. Es más complicado que puedas sacar un número exacto porque no es algo que esté tabulado. O sea, nosotros le cargamos todos los programas de gobierno. Entonces es difícil definir hasta dónde va una propuesta, hasta dónde una. Porque muchos te dicen, capaz, voy a destinar tanto el presupuesto a este capítulo en general y no te lo hace una propuesta específica. Pero sí, si preguntamos algo cualitativo, por ejemplo, te leo al revés. Hoy hablamos de, no sé, cuáles propuestas hablan sobre salud mental. Cuáles propuestas hablan sobre primera infancia. Ahí sí vas a tener identificar cuáles son las propuestas. O incluso, ayer lo he hablado con amigos y me dice, mirá, a mí me interesa el tema medio ambiente. Y quiero saber, muchos no están hablando de este tema. Y quiero preguntarle cuáles son los candidatos que hablan de este tema. Y ahí lo recibís también de forma... Capaz que es bueno aclarar que sobre el principio del programa hicimos un par de preguntas y quedó como tildada la plataforma. Y eso responde a una explicación que... Hay un tema de seguridad que es, cuando hay muchas personas que están intentando hacer preguntas desde la misma conexión, desde la misma IP o desde el mismo lugar, puede identificar la persona que están tratando de hacer un ataque masivo. De los ataques masivos cuando entras muchas veces a un sitio web para intentar hacerlo caer. En ese caso pensó que mi IP estaba tratando de hacer un ataque y en realidad era que me había... Porque Nico estuvo toda la mañana preguntando. Y varios más acá desde el mismo lugar, desde la misma conexión. Claro, no vaya a ser que un usuario al preguntar mucho sobre un candidato después cambie y dice, ¡Ay, de este candidato no contesto! Eso puede llegar a pasar. Bueno, por esta explicación que estás dando. Pero es por eso, es un tema de seguridad. Y está bien también el hecho de que como la información no es infinita tampoco, porque estamos hablando de propuestas muy concretas de una serie de candidatos determinados, ustedes manualmente van revisando también la información, por ejemplo, de prensa que va surgiendo. Digo porque, por ejemplo, seguramente si alguien está viendo el comando de cosas, dicen, bueno, el Plan País 1 que se presentó tiene una estimación de un 0,4 del PBI, que quizás por la forma en que redactamos la pregunta no fue tomada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado bien con cuál es la redacción que se da y a su vez la información se va actualizando, ¿no? Para ir mejor. Claro, pero ahí si querés, si me pongo fino, capaz ese 0,1 no está específico a una propuesta concreta. Si no es a un capítulo, es al plan país. Y tampoco dicen de dónde lo van a sacar. Ah, bueno, pero esa no es... Claro, es decir, ¿de dónde va a salir? Ahí si querés, para cerrar esto es, tampoco le podés ver magia a la inteligencia artificial. Esto está alimentado con los programas, se va a alimentar de eso. La gran ventaja que tiene frente a otras herramientas o algo que no estaba creado en la lección pasada es que uno de forma rápida pueda sacar información de todo esto que está cargado y recibir el punteo, por lo menos, de cuáles son esas propuestas. Y lo interesante, que mucha gente no lo hace porque uno está acostumbrado a Google, que uno busca, pregunta y se queda con ese resultado. Acá uno puede preguntarle. Entonces puede decirle, no, mirá, pero dame, fíjate en particular lo de Carolina Cose. A ver qué es lo que habla sobre asignación de presupuesto. Y capaz ahí sí te hablaba sobre el 0,4. La idea es que conversen y pregunten sus dudas. Si no ha sido una pregunta concreta sobre salud mental, no, pero podría ser sobre otras cosas porque tengo la sensación de haber leído los programas que se parecen mucho más. O sea, mientras en lo discursivo, en los actos, en la lucha desencarnizada, en los programas son mucho más parecidos. Y entonces es una buena herramienta también para chequearlo. ¿Qué tan grandes son las diferencias en cada uno de los temas? Es una buena pregunta para hacerla. Lo probamos. Y lo que tiene es, te saca puntos en común. Capaz no te saca a todos, porque vieron que también esto es un mensaje de chat. Yo no te puedo armar un informe de 20 páginas para decirte todos los puntos en común que tienen los programas de gobierno. Pero a preguntar sobre un tema, cuáles son los puntos en común, es interesante verlo también, o incluso cuáles son las diferencias. Eso también funciona. Bien, bien, bien. Súper interesante, Yastir. Así que muchas gracias por nos acompañar. Por favor, a las órdenes. Muy amable, gracias. Chao, chao. Bueno, nos tenemos que ir ya tarde. Nos vemos con los compañeros.